gente buenas cómo están prendí yo para que para probar el tema de para probar el tema de cómo se llama del internet estamos probando ahorita vamos a salir afuera para que me digan si funciona o no de momento se ve bien no no se ve el hallado ya lo que pasa que ayer no tenía actualizado su teléfono y mucho menos el ticto por eso que se estaba la guiando a ver él se está cambiando ahora me prendí yo para que la gente vaya conectándose ya no te lo va a enseñar más o menos cómo está todo a las nueve gente falta todavía falta falta 45 minutos 45 minutos la batalla están listos tan listo gente está si es en esta cuenta es en esta cuenta sino que si él si yo me espera que se cambia y todo prende a las nueve puntos por eso que me conectado yo primero hasta le voy a enseñar le voy a enseñar este cómo está quedando todo para que vean lo que está creando todo qué 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 gente no den regalitos guarden más bien para la batalla gente faltan 40 minutos gente compartan compartan a toda la gente hoy día va a ser un día épico les voy a enseñar ahora cómo está quedando todo mientras está cambiando pero hoy día vamos a hacer historia tin choclito va a ser historia me está invitando unos árabes porque me invitan esa gente los detonadores hakuna y el otro está que lo invitan porque qué raro no ahora van a entrar en contra ahora pregunto todo hola hola ch incorp redu motivo anden No me pido, ¿me pido o no? Es una hora, tránsla. Sí, ya me pido. ¿Eso lo cual me pido? ¡Oh, guau! Quaro, lloro. Es un brazo. ¿Quién está sentiendo... Es el reza espiritual? ¿Quién está sentiendo? Es el reza espiritual. Sí, pero se sentiendo, se sentiendo. Odis natürlich. Estar bicicleta del día en la sala de la llave. No es una caliente. ¿Vale qué es la sencilla? No es lo mismo. Bien, bien. El río del río es la más difícil. Me lo ha dicho. Puedes quitarme que les tenga un hombre. Capit grito. Ya la una ¡cubia! ¡No está en la boca que está embarazada! ¡Puedes! ¡Si por favor! Un momento ¿Cómo estás mi amigo? ¿Cómo estás mi amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? aquí ya habla de cómo establece eloway Y Yaqui ok te rejima ana ok ok al asbania ok Muy rico, pero hoy con salimentos fuertes. Estamos felices porque estamos listos. Estamos listos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nosotros somos amigos de Canita y nos ayudamos muy bien el día de la guerra, el día del día del día de la guerra. Estamos esperando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, vale, vale. Bien, vale. Nosotros somos amigos, somos amigos, odias a la iglesia y hazlo feliz. Hoy es el día de la guerra. Hoy es el día de preparativo casa. Estamos listos para la guerra. Eres nuestro amigo. Estamos con tu espalda y te apoyaremos en este maldito programa. Gracias. Nathan. Ah, escucha. No, 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 no. ¿Ve la gira oficial? ¿Ve la gira oficial? Sí. no sé gente le he dicho que si van a apoyar o no y dicen que sí pero no se me huele medio raro no sé vamos a ver vamos a ver vamos a ver gente está raro está medio raro gente compartan a todo el mundo está rarito caña que te falta cuánto te falta a la miércoles no antes sigue cero 10 minutos 10 minutos qué raro no que van a apoyar a ver déjame ver algo voy a preguntar si va o no a favor qué raro no sí pero no va a ser que no sé porque el verdadero hakuna no está está en el hospital quinta tocando ¡Gracias! Compartan gente, compartan Vamos a ver porque está ¡Qué de morón es! A ver ¡Qué raro! Me huele muy raro esto Me huele muy raro Me huele muy raro Vamos a ver Me huele muy raro ¡Sperate! ¿Dónde está? No lo encuentro Oye, es raro, ¿no? ¿Qué? ¿No deja ver? ¿Ya no hay, no? Ah, ya Es muy raro que... ¿Qué tal? ¿Qué fue? ¿Con quién has venido? ¿Ah? ¿Con quién has venido? Con... Le invitaron a Raúl y Brad ¿Ah? Con Brad y a... ¿Quién es Brad? ¿Quirós? Sí ¿Es para la refri? No, no Es una cadena que no se... Ah, espera porque está ocupado ahorita, está en el baño La verdad, ¿no? Está mal Gente, déjenme ajustar algo porque acá hay un agente moderador que es capaz de hacer algo ¿Dónde está? Ah, no, no pasa nada Que raro, ¿no? Gente, está muy raro porque estoy hablando con una persona que sí habla con el vacuna, el número uno Y me dice que está en el hospital O sea, medio raro Bien raro esta figura Que raro Que raro, que raro, que raro No, él no es, él no es, él no es Que demorón está este caña, de verdad ¿Caña, ya? ¿Ya estás? ¿Ya estás o qué? ¿Afuera? Ya No, mejor afuera, ¿no? Gente, mejor afuera, ¿no? Que en el cuarto, ¿sí o no? Está que ahora no encuentro el perfil, no macho Quiero buscar el perfil, no lo encuentro Gente, dentro o fuera ¿Qué dicen en el popular? ¿Qué están hablando en el popular? No entiendo ni papa lo que dicen A ver, ¿qué es esto? El ejército, dice Chucra A ver, espera, voy a saludarlos Le estoy diciendo Ustedes Hasta lo que siempre vienen apoyando Somos muy agradecidos con todos ustedes Nos da grata satisfacción que estemos aquí conectados con todo un arsenal de gente Y bueno, esta batalla es la más esperada, creo, de Tito, de todo Latam Y en realidad que gane el mejor, ¿no? O sea, la verdad es que va a ser un buen evento Más que todo que lo va a pasar muy bien hoy día, Cañita, porque es su cumpleaños Y bueno, ya saben cómo pienso Y siempre agradecido por todo el apoyo que le están brindando Bueno, espero que ya se conecte, o sea, ya salga Que no sale todavía Oye, ¿qué fue? ¿Estás atorado? A la miércoles, qué tasque En japonés, a ver, déjame buscar japonés A ver, bienvenidos A ver, bienvenidos Oye, ¿qué fue? Estoy, entonces, aguanto aquí ¿Qué fue? Acaba de ser la botella Sí, creo Yo creo que mejor afuera, pero bueno No sé qué he dicho, gente, pero Pero todos que sí Ok Tengo ni papa lo que he dicho Ya, gente Guarden plomo Compartan Tap, tap Hasta que se partan los dedos Y nada Que sea lo que Dios quiera Porque esta vaina que han venido esos dos A decir aquí esto el otro Me dio raro Vamos a ver qué pasa aquí Inglés Uy A que aprendan español, gente Ok, español, árabe Gracias por el apoyo que le están dando a Cañita Estamos muy agradecidos A ver, ya está Jilbal Bin Jilbal Bin Oye Bueno Me he vestido así Con ocasión En caso de que se gane Pues meterme a la piscina Y luego recién cambiaron Mira, mira lo que compré Amarillo como el tinchaclito Ah, gatitos ¿Cómo están, gatitos? Gente, 70k en el chat Vamos, 70k en el chat Ey, ey, stop, gente Todo eso va a valer, chicos Hasta la más rosita va a valer ¿Cómo están, tinchaclitos? Espero que estén bien Bastante bien, mi rey Vamos, mi rey Vamos Vamos, yo falderme Falderme Vamos ¿Te vas a llevar eso? Sí, sí Que guarden plomazo, dice Vamos a ver Gente, me confirman Si el internet se cuelga, ya Porque estamos haciendo una prueba Si no, para que lo haga ahí dentro Bueno, ahorita derecho a A ver Luego, enseña algo Confirmen si se colgó Porque, ¿qué pasa? Que cuando caminamos Cambia de Cambia de router ¿Está colgado? ¿Quién no está viendo el live? ¿Alguien está viendo por ahí, no? ¿Está fluido, no? Está bien, está bien Ay, ay, ay Esto está bien Ya, puro timbolo Dice que está mal Salud, salud Salud Y ya ganamos Toma Oye, bote ese burón de acá ¿Dónde estás colado? Se ha colado Oye, Brad ¿Cómo estás? No te había visto ¿Cómo estamos a los tiempos? ¿Ya hablas japonés o todavía? Coreano ¿Coreano? ¡Hala mierda! Gente, llegó Brad Vamos, gente Se ve bien, ¿no? A ver, este Falta el parlante Alex, ayúdale a traer el Lo que está allá en el cine Ahí, ese ¿O cuál? No, pues Para poner el teléfono Personas ¿Ah? ¿Qué? Está, este Alex Está ya en el gimnasio En el cine Detrás de Al lado del ordenador El aro, pues Vamos, gente Compartan, compartan, gente Sin puente Sin hacer nada A puro pueblo Qué nervios, hermano Qué nervios Todos compartiendo Tapta la pantalla A darle con todo Team Choclito Concha de su madre A darle con todo Teams unidos Presente, hermano Estamos ready Válsalo, mi rey Válsalo, por favor Cien mil personas Vamos, gente Compartan, chicos Compartan Todos compartan, chicos Compartan Se viene una batalla Que nadie se lo puede esperar Amigos Ya hemos roto el récord 84 mil personas Y no comienza la batalla 84 mil personas Y no comienza la batalla No me imagino En la batalla Cuánto podemos hacer Pero ya hemos roto El récord personal del team One Piece Se ve bien, ¿no? Se ve bien Prende esto ¿Se puede prender? Se ve bien Dice la señal Hola No, no, está bien Está bien ¿Está bien? ¿Por qué están poniendo? No va a promocionar Agujendo Está bien Ok Nervioso Sí, la verdad que sí Está bien, ¿no? Muy nervioso, amigos Objetivo A ver ¿Cómo se pone objetivo, Rey? Espera Cambia el objetivo ¿Uno humilde? Eh, editar Sí, unos mil universos ¿No? ¿Qué? ¿Quién sabe? Puede venir un loco, ¿no? 10 mil, no sé Me he equivocado Aguanta Vale ¿Quién haces? ¿Qué, pe? ¿Por qué uno? ¿Uno? Sí No ha puesto más No ha puesto uno Ah, pues se ha cambiado Humildemente Claro, somos humildes Acá, pe, gente Somos humilde gente Un universo Edita, edita Ahí está Dale Ah, perdiste la humildad Ahí está Humildemente Se ve Lentecito, lentecito Pispu, lentecito Me avisa, mano Mano, cien mil personas, loco Cien mil personas Oh, my God Cien mil personas Oye, la corona y eso Más, ¿te acuerdas Mi primera batalla oficial? 500k Mira cómo se ve 500k Mira cómo se ve Se ve bien, hermano Esta es la tercera batalla oficial People Habrá muchos que volverán De la primera y segunda batalla oficial Acabamos de romper un récord Más de cien mil personas Récord personal No sé si será la batalla más vista De toda la TAM Pero Vamos a darle con todo Que chicos Todos compartiendo Faltan ya 15 minutos Para la batalla Que tanto se ha esperado, hermano Todo el team Choclito unido Todos nuestros hermanos De otros continentes presentes Para esta batalla Todo el mundo En pocas palabras Está viendo esta batalla Y Vamos a darle con todo ¿Ok? No vamos a tener nervios Oh, bueno Ustedes Pero yo, bueno Yo sí tengo nervios Creo que hay muchos de ustedes Que están con nervios Imagínense cómo yo me siento, hermano Eh, mi reggae Pásame eso Pásame eso A ver, a ver Hoy pide un vasito de agua Pero me estoy cagando De nervio, hermano O quiero un café Esto me lo regaló una seguidora, gente Dijo que me lo ponga Team Ya estamos listos, people Vamos listos Bueno, a ver, a ver Amigo Estoy preparado para la batalla Mi reggae Hoy comemos caldito de gallo, hermanito ¿Cuál? Hoy comemos Caldo de gallo, mi gente Caldo de gallo, mi people Estamos preparados Gente, compartiendo, chicos Oh my God ¿200K? ¿Llegaremos a los 200K? Chicos, guarden todo Chicos, guarden todo ¿Cuánto falta, mi rey? 15 minutos Uy, uy, uy Chicos, vamos para los 200 millones Todos tap, 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 gente 200 millones de me gustas Rompamos el récord de Latam Que lo tiene Laime Con 103 millones Vamos a quitar, hermano Con 200 millones A ver si es que llega a otra comunidad A superar eso Bienvenido un día con Axel Mucha Welcome, brother Welcome Estaba hablando con bastantes personas De mi alrededor Black Arigato, Marjaban, Aslesman Aslesman, Chukran, Javibi, Panterita ¿Cómo están? Bienvenidos a todos A la mía 121K 122.000 Amigos, decían que no íbamos a pasar Ni los 70 Ni los 80K Gente, tap, tap, tap Somos 100.000 personas Si las 100.000 personas dan un tap, tap Ya llegan a 100 millones Todos, todos, todos Tap, 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 tap Mira cómo sube, hermano Mira cómo sube esto Miren cómo sube esto Miren cómo sube Récord, gente Récord, récord Récord, gente Tap, tap, récord Récord, récord 100K, 100 millones 100 millones en el chat 100 millones en el chat Antes de llegar, hermano Antes de llegar a la batalla ¿Qué hora es, Vic? ¿Qué hora está falta? ¿Cuánto? 14 14 ¿Mi red tiene esa guita? Para los nervios Mira, hay un montón de camaradas A la mierda Bienvenido a todos, chicos Bienvenido a todos Solo lo evitario Bienvenido, hermano 130.000 personas, hermano Bien Y eso que falta 10 minutos para la batalla Y en la batalla No sé a cuánto Vamos a llegar Pero ya estamos rompiendo Récord, gente Todos compartiendo Tap, tap, tap La pantalla Hey, Camotito ¿Ya cargaste mi celular? En cinco minutos Me lo das ¿Vale? Porque creo que Necesito hablar Con algunas amistades Bruno Uno 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 Sí, una agüita de la Sí, uno 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 Tercer, R2, Maximus. Bienvenido a toda la élite que se está reuniendo, hermanos. ¡Elias! Bienvenido a todos, chicos. Bienvenido a todos. ¿Cómo estás? Paulita Arevalo, ¿cómo están, chicos? Bienvenido a todos, chicos. Bienvenido a todos. Ole Smith, ¿cómo estás, Salvador? Gente, todos compartiendo, chicos. Guarden el plomo. Todo va a servir, hermanos. Todo va a servir. Desde la rosita hasta el universo va a servir, hermanos. Por favor, stop. Stop, please. Hoy comemos sopa de pollo. Caldo de pollo, mi gente. Oye, Camote, ¿me traes un poquito de agua? Porfa, Rey. Heladita, heladita. Me cago, hermano. De sed y de nervios, hermano. Chicos, gente, stop, please, gente. El día de hoy no solo vamos a romper historia en esto, hermanos. No solo en esto, también vamos a romper historia en dos cuentas. En top 1 y top 2, hermano. En nuestra cuenta primaria estamos en el top 1. Y esta la va a pasar. Qué emocionante es esto. Miércoles, prepárense, people. Ay, Dios mío. Amigo, qué nervio. Ismael, bienvenido, hermano. Bienvenidos a todos. ¡Azar! ¡Bienvenidos a todos, hermanos! ¡Yunino! ¡Sapo! ¡Sapito! ¡Oh, Dios mío, mi gente! Me falta casi nada, hermanos. Me falta casi nada. Nervios, amigos. Falta 10, 5. ¿Cuántos minutos falta? 10. ¡10 minutos, hermanos! ¿Mi Rey? Mi fono, mi fono. Y ahora ha cargado 3%. 3%. ¿Qué fue? ¡Oh, su mano! 2006, Jockey. Sorbimix. ¡Sorbimix! ¡Sorbetín! ¡Sorbete! Si la música está mala, ya saben a quién fue una, gente. ¡Hala madre! ¿Te acuerdas cuántos dije yo que íbamos a llegar de viewers? ¡Ciento! No, en mi video dije 200. ¿Te acuerdas? Amigos, llegamos 200, rompemos récord. Si llegamos. ¡Uy! Ah, no, pero ha sido cuando te han mandado esa vaina, ¿no? Le va a lajear, hermano. Está en verde ahora. Mira. Ha sido la notificación que te ha llegado. Ahora ya está, ya se puso bien. ¿Crees? Sí. Ya está. Mira. Ya va. Solo 4 minutos. Vida, hermano. Se ha trabado. Con un universo se ha trabado. Va a explotar. Va a explotar. No, ha sido cuando te ha salido esa... Black. Ahí, lanzame un león. ¿Sí? ¿Pero lo vamos a desperdiciar? No, no. Me acuerdo. Ha sido cuando te ha llegado esa notificación del evento tuyo. Y lo hemos rechazado. Ahí recién se ha elevado. Se la vea. ¿Dice otra vez en el interview? No. Está bien, mira. Ah, sí. 200k, people. 200k, 200k, 200k. Quédate más para acá a vender. Ya comienza, chicos. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿En el cuarto? Mejor, ¿no? Mano, se va a trabar, güey. Por todo lo que te van a lanzar, se traba. Se va a trabar. O con tu... Ah, ¿datos? Sí, güey. Ok. Ahora, ¿cómo está? Trabado, ¿no? Sí. Vale, espera. No, sí se ve. No, pero se va a trabar, pues. Uy, pero mi celular, mire, ¿cuándo está? Ah, tú le vas a pasar datos. No, no. Está a la tu teléfono. Es el internet, ¿no? No, si no dice que lo has reiniciado. Mira, está en verde, ahorita. A la mierda, mano. ¿En qué hacemos corte? Sí. ¿No? O... Espera, espera, espera. ¿Tienes un punto de corriente para que lo cortes? Puta de corriente. Traigo aquí un rotor. A ver si llega rápido. Repetido. Falta ocho minutos. El aparido, Jorge. El aparido te lo traigo. Ahora, ¿cómo va, chicos? Ahora, ¿cómo va? Ocho minutos, ¿está bien? ¿Mejor? ¿Mejor, Fipu? ¿Mejor? Sí. ¿Mejor? ¿Mejor? ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 Hagámoslo por Guatemala, mis gallos. Escúchenlo, gallos. Hagámoslo por Guatemala, mis gallos. Ya estamos listos ya. ¿Los vamos a preparar? Bienvenidos a todos, chicos. Bienvenidos a todos. Gracias a todas las personas que amo. Están acá presentes el día de hoy. 260. Pincho grito. Compartan, chicos. Compartan. Por fin. ¡Bunny! ¡Hakuna! ¡Bienvenido! Black Ball. R2. Elías. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a todos los que están llegando. Jorge. ¡Bienvenido, hermano! Ahí entro yo con mi cuenta. Chicos, la verdad es que desde que iniciamos fue muy difícil llegar hasta donde estamos el día de hoy. El día de hoy, pues, no será solo un simple corte de cejas y no va a ser algo que va a quedar de por vida en mí y en un montón de personas, en todos los que estamos acá presentes. Agradezco a este programa por haberme presentado a personas que amo y, pues, el día de hoy nos vamos con todo. Si Dios quiere. ¡Juan Pins, hermano! ¡Pelucas! ¡Buena partida, hermano! 300. ¡Solo es una ronda! ¡Una sola ronda, mi people! Ni bien comienza, todos sueltan, ¡tap, tap, tap, hermano! Y podemos llegar a un millón de puntos con tocar la pantalla. ¡Esperen el por dos! ¿Ok? ¡Esperen el por dos o el por tres y nos vamos con todo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Hoy día comemos caldo! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Básame todo, papi! ¡Coco partiendo! ¡Vamos! ¡En el por dos, gente! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Todo San Papi! ¡Volvamos! ¡Esperen el por dos, mi cabrón! ¡Flan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos, hermano! ¡Todo San Papi! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer la batalla! ¡Claro, gente! ¡Vamos! Vamos a hacer la batalla y los que pierden, pulan en la piscina, no. ¡Ah, es broma! ¡Yo no tengo nada más! ¡Vamos a hacer la batalla! ¡Destape la cara! ¡Destape la cara! ¡No, no! ¡Este pierde este coloca 10 segundos en la piscina! ¡Así está! ¡Cabeza, sí! ¡Pensan una cosa! ¡Pensan una cosa, gente! ¡Vamos a hacer la batalla! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Ay, pequeño! ¡Necesita buscar el MVP! ¿Qué hizo? ¡Ay, qué pequeño necesito! Chicos, yo soy humilde. ¡Pequeeno! Yo no necesito. Chicos, casi no llegamos. Y el más que nos tenían ahí es la primera vez más. ¡Mion, dragón, Dios! ¡Se hace batalla! ¿Tú quieres? ¡Tú vas a la piscina! ¡Tú vas a la piscina! ¡Para de buscar MVP! ¡Pekino! ¡Ey, la pucha! ¡Uy, uy! ¡Wow! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, Dios mío! Si yo fuera hombre... ¡Puche, ven acá! Creo que se le bajó el cierre a la puche. Espera. No, sí, busca el MVP. ¡Va a buscar el piscina! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Terrible esa puche! ¡Ten que respetar! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias y Gabriela! ¡Vas a la batalla! ¡Ten que ahora está súper reto! Voy a ver. ¡Vamos a ver! ¡Miren qué rico! ¡Miren qué bonito! ¡Pizza! ¡Picarones! ¡Popcorn! ¡Ay, crips, marica! ¡Voy a cagarme! ¡Hamburguesa! ¡De aquí me sacan eso, pero cagá! ¡De aquí me sacan borracha! ¡No cagá, marica! ¡Ok, chicos! ¡Vamos a hacer batalla con tres shots! ¡De reto, ok! ¡De reto, ok! ¡Compartan! 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 ¡Qué pobrecita! ¡Vamos! ¡Chicos, váyanse al like de... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡R2 dijo que me iba a traer mi tapa, pero no me lo trajo! ¡Bandido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, está listo! ¡Vamos a ver a la puta! ¡Mi tapa! ¡Pero, hijo de puta, me voy a llevar una vaina de cada cosa! ¡Uh! 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 ¡Agárrame aquí! ¡Puta, le gané a todo el mundo y no viene! ¡Yo perdí! ¡Bland! ¡Bland! Eso es todo Eso es todo Eso es todo, gente Eso es todo, gente Eso es todo Eso es todo Eso es todo Gracias, Blacksito Eso es todo Gracias, Blacksito Eso es todo Eso es todo AC Flow AC Flow Caballería Caballería Élite Infantería Infantería Amigo, gracias. Gracias de redoso. Me dio su nivel 50. Amor de mi vida. Ya lo soy. Procura coquetarme. Es esto. Yo, yo, yo. Y entro en el YouTube va. Un nuevo video. Ya si sientas mi hermano. No me la creo. Cada semana pasa. Con ansias espero. La realidad se abraza. Pero antes pide un deseo. Una pregunta quiere ser el amor de mi vida. Prometo siempre sacarte una sonrisa. Eres el cañita. Con omegre la rompe. Quieres una sonrisa. Mira. Ya sabes donde. Una pregunta quiere ser el amor de mi vida. Prometo siempre sacarte una sonrisa. Eres el cañita. Con omegre la rompe. Quieres una sonrisa. Mira. Ya sabes donde. Frente de mi corazón. Razón de mi inspiración. Todo empezó con un juego de terror. Ya no importa el rezo. Pero van en los directos. Un lugar perfecto. El momento es ese sueño. Desde abajo como tantos. Aguantes como pocos. Seré el gil. Bogeyman. Un de las siete meses noto. Los mejores momentos. Por allá por agosto. Fainier. Freddy's. F por tu cora roto. Mirando mi historial. Te acabo de conocer, man. Y al quedar. Aló. Hermano. R2. ¿Qué tal, hermano? La ceja. Te dije que te ibas a llevar el record. Ahorita por la ceja. Mi respeto. Mi llanta para ti, R2. Tal vez no me estás escuchando, pero... Amigo. Escucho, escucho. Eres otro nivel, loco. Respetos. Hakuna. Hakunita. No las puedo escuchar. No puedo escuchar R2. ¿Alguien más lo puede escuchar? Yo no puedo escuchar. Sí, me escuchan. Tiene que reiniciar, creo. Díganle que tiene que reiniciar. Qué barbaridad, hermano, de batalla. Tiene que re... Qué barbaridad de batalla, R2. A todos, hermano. Qué loco, hermano. Qué loco. Preparación. Como seis meses de preparación. Para cinco minutos históricos. No te los puedo creer. R2 con sus dos cuentas, Pipi. Y a todos mis compañeros, amigos. Muchas gracias. A todos. Hola. No te puedo escuchar. Campeón, felicidades. No te escucho. ¿No me escuchas? Gracias, si es que me estás diciendo cosas bonitas. Elías. Elías. Es Elías. Hermano. Elías. Desde que... Comenzamos, hermano. Desde que comencé, tú siempre has estado ahí. Respeto para ti, Elías, hermano. Esperen. Voy a... Como. La ceja. La ceja. Díganle a Pelucas que me mande solicitud. Díganle que... Tío Catrachito. Gracias, hermano. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes Qué buena batalla, mi gente Qué buena batalla Blackpool Eso es todo, gente, eso es todo Eso es todo, gente Eso es todo Me dieron un nivel 50, hermano Me dedicaron un nivel 50 Ganamos una de las batallas que muchos pensaban Que no lo íbamos a ganar Eso es todo, muchachos Andrecito Gracias por estar conmigo siempre también, hermano mío Espero verlos a todos algún día Speak Arabic Ok Voy a agradecer a nuestros hermanos del otro continente Que nos han apoyado Muchas gracias a todos Por su apoyo generoso Estoy muy feliz Que hayan asistido A esta gran gira Y si no, estaré a agradecer Conmigo No, 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 no No, no Sin palabras, hermano, a todos, hermano, agradecer mi apoyo, agradecer ese apoyo, Elías, a todos, desde una rosa hasta un universo, hasta el tap-tap, su tap-tap era muy importante. Rompimos récord en viewers, rompimos récord de, no sé, este puntaje alto, y bueno, a esperar a que se venga otro récord, pero hasta el momento, eso es todo, Tim Choclita. La fiesta estaba tranquila. Mi gallo, espera mi gallo, no te escucho. Mi gallo, ni te yoquito, ni te yoquito, el rey de los trenes. Espera, espera, esperame un momento, esperame un momento, esperame un momento, esperame un momento, esperame, esperame. ¿Ahora? Peluca. Díganle que me invita Peluca, gente, díganle que me invita Peluca, que me invite. Ey, la diva loca, respeto para ti, hermano. Respeto para todos, para todos, para todos, aquí en Oji. Gracias, hermano. Eso es todo, chicos, eso es todo. Díganle a Peluca que me acepte, chicos, por favor. Díganle a Peluca que me acepte. Revancha. Díganle a Doha que me espero un momentito, chicos. Primero de, digo, voy a ver el, 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 decirle unas palabras a Pelucas. Gracias, José Fernández. Muchas gracias, hermano. Gracias, José Fernández. Es un grande, hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Pelucas? Pelucas, necesito que, necesito decirle unas palabras. Tiene invitaciones activadas. ¿Jan? Gracias, Jan. Virgen. O tú eres otro virgen. ¿Dónde está, gente? Díganle que me invite, por favor. Ya te espero un montón, ¿no? Es que lo que pasa es que mi celular se malogró. Le entró agua y ya no prende. Tengo que ir a arreglar eso porque tenía ahí todos mis contactos de WhatsApp. Espero que, que funcione porque si no nadie me va a poder, este, nadie me va a poder, este, ¿cómo se le dice? Eh, nadie me va a poder, no voy a poder responder a nadie, chicos. No puede ser posible, hermano. Arroz. Sí, ya lo metí en arroz. Díganle peluca, gente. ¿Ya pasó la batalla? No, ya falta 20 minutos para que comience la batalla recién. Felicidades, muchas gracias, mi gente. Muchas gracias, mi Blackie, por haber estado en esta batalla, hermano. Gracias a todos, mi gente. Pelucas. Díganme peluca, gente. Tengo que hablar con él. ¿Qué? Díganle, gente, que me invite. Quiero hablar con él. Es importante. Es importante hablar con él. Gracias, hermano. Chicos, díganle que me invite, por favor, porque es muy importante que yo hablo con él. Solo quiero darles una palabra, así ya poder atender a mis invitados que me están esperando allá. Todos mis MVPs, yo prometo siempre estar con cada uno de ustedes, con cada uno en la artillería, de infantería, y todo. Tengo el video. No, tranquilos. No, no. O sea, la ceja es lo de menos. Solo que quiero hablar con... Con peluca, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias, micha, amores. El píker. Pelucas. No, ese peluca. ¿Quién ganó? ¿Me lo perdí? Ganó pelucas. Perdónalo, cañita. O sea, pero ¿cómo le voy a perdonar si ya se quitó la ceja ya? ¿Cómo le voy a perdonar? Oh, my God. Se cumpla, ya lo cumplió, mi gente, ya lo cumplió. Pero lo que pasa es que quiero invitarlos para darles unas palabras, nada más. Es que necesito atender a mis invitados que están afuera. No, amigo, creo que ya no va a poder. Bonita batalla, mi gallo. Felicidades. Bonita batalla. Rambo, ¿cómo estás, Rambo? Salud, Romano, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Aquí, mire. Bonita batalla. No te oyes, Lucas. No te oyes. Está emocionado. No, no. Tiene apagado todo el audio. Bueno, eso es todo. Quería decirle que es un gran contrincante. La verdad, hey, David Flo. Te van a tirar en contra, sapo. Eso es todo. Bueno, quería agradecerle a él por haber aceptado esta batalla. La verdad es que me sorprendió, hermanos. No me esperaba ese puntaje tan alto que iba a tener Pelucas. La verdad es que asustó demasiado. La verdad es que asustó demasiado. Sin duda alguna, mis respetos para él y para el Tim Bolos. Mis respetos. Se llevó el respeto mío, el respeto de mi comunidad y mi gente. No quiero que vayan a meter hate, ¿ok? No quiero que vayan a decir perdedor, bla, 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 bla. Eso, tranquilos. Ya ganamos. Ya se ganó. Se ganó y ya está. Ya no se puede hacer más. Ya no se puede volver al pasado para poder remediar eso. Ya ganamos y ya está. Ese era el objetivo. Ya se logró el objetivo. Se logró el objetivo de ganar y no quiero que vayan a molestar absolutamente a nadie. A nadie. Ya ganamos. ¿Ok? Ganamos, chicos. Eso es lo que importa. Así que, bueno, a seguir adelante. Y, bueno, enero, febrero, se viene mi cuarta batalla oficial. Todavía no sé en... Esa es la cuarta. Va a ser contra Karim. Va a ser entre enero y febrero que lo estamos organizando. Pero falta casi un año para eso. Pero igual, que tenemos un año para poder prepararnos. Ese es lo que quería decirles. Ese sería la cuarta batalla oficial. Ganamos la primera, la segunda, la tercera. Y ahora se viene la cuarta. Contra, se podría decir, el mejor del mundo. Pero, bueno, vamos a estar preparados para ese momento. Nos vamos a ir con todo, con nuestro ejército. Con todo. MVP. Que re dos. Está loco. Es enfermo. Está loco. Que está loco, hermano. Sinceramente. Dos. Con dos MVP. De MVP en las dos. Está loco, amigo. Y Jorgito también está acá presente, hermano. Que nos ha apoyado bien, hermano. Qué buena batalla, hermano. Amo esta batalla, hermano. Va a quedar para la historia, chicos. Ay, es reo. Doble MVP. Wolfito también apoyó. Mi fa. Gampito. Me apoyó también este... Jazz. Jazz. Vinieron a apoyarnos. Varios amigos de latinos nos vinieron a apoyar. Y varios hermanos árabes también nos vinieron a apoyar. Eso es muy importante, chicos. Eso es muy importante. Y agradezco a todos. Anita. Bueno. Chicos. Tengo que ir a atender a mis invitados. No los voy a dejar afuera, ¿vale? Voy a estar con los chicos. Ellos van a estar en directo. Ellos van a estar en directo. Oh, ¿verdad? Mi doja, mi doja. Mi doja, mi doja, mi doja. Me quería felicitar. Mi doja, mi doja, mi doja, mi doja. Gracias. Listo. Mi doja. Te lo pasan. Yo, de la grija, se dijeron, me doja a mi. Pero tú solo vas a irte de darme. Sí, está bien. Yo, de la grija, se dijeron, me doja a mi. Me lo pasan de la grija, me doja a mi. Mi doja a mi. Soy de la tensión, te apoyé, escondido Me olvidé de sacar mi nombre de la tensión de lo oculto Look, look, look this, look, you look at me, you look at me Pero un fantasma Canita, you look at me No, no problem, no problem, you are strong girl, thank you, my love Canita, you, 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 you families, see me, you bad, you bad, me not bad, Canita No bad, no problem Me support you, look, 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 my, my support Look, 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 look Look, look, look Ya hiciste mucho por mí Y siempre estaré agradecida contigo Por ser amable Y respetable Canita, Canita Mira el objetivo Verás mi nombre Oh my God, Dudu MVP en el puesto 3, amiguita No sé qué top quedó, pero dice que lanzó en el puesto 3, amiguita Por primera vez en mi vida recibo este apoyo Congeneration, congeneration Congra-gra-gra Congra-gra-culation Congra-gra-culation Are you happy Listen Why do you say Why do you say No, India This India India, no, Tunisia vorstellen Get the name They say Why're they working Where do you start When you attend Sayma Sayma in Tunis in Tunis when we pull through It's okay Sayma you're you is En Túnez, cuando estamos felices, lo celebramos así. Gracias por ver el video. 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 No, Canita, no. Yeah, la goodbye, Canita, and nice to meet you. Nice to meet you. I'll never forget this day. I'll never forget the day you gave me to my life. Amigos, I'm a poet. No answer is the day ever, and the day you gave me to my life. Oh! Oh! Okay. Okay. Okay, gracias. Canuta! 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 Thank you! Canuta! 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 Thank you! Let's do it for the day and go. This is the day and go! ¡Gracias! 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 Bye-bye, bye-bye. Múter, múter, ni múter. Múter, 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 múter. Ramadán, Ramadán, my people, Ramadán. Bueno, my people, muchas gracias, en serio, chicos. Muchas gracias, hermanos, a todos, hermano, absolutamente a todos los que están presentes. Siempre voy a decir que estoy muy orgulloso del team, del team Choclito. Siempre, hermano, siempre he confiado en que podíamos ganar. Siempre tuve la confianza. Era difícil, sí, a mí imposible, también era imposible, pero se pudo lograr. El team Boloz demostró que son muy unidos, se apoyan entre sí, rompieron récord personales. El team Boloz rompió un récord personal. Y también se podría decir como el segundo puntaje más alto de la TAN, hermanos. Y eso tiene mis respetos. Bueno, voy a disfrutar de mi fiesta, ¿vale, chicos? Si no se me va a hacer muy tarde, quiero celebrar, quiero cambiarme, bañarme. Y quiero celebrar con mi familia, con mis hermanos, con todas las personas que están acá. Los quiero celebrar. Me dan permiso de poder celebrar con mi familia, con mis amigos, en un día tan importante que es mi cumpleaños. Obvio que van a estar en directo bastante de nuestros compañeros, como Melisa ha llevado, pero quiero alistarme. Estoy muy mojado. Mi huevito se me está encogiendo, hermano. Mi potito está arrugadito. Quiero cambiarme de ropa. Y gracias, mi gente. Muchas gracias, Team Choclito. Team Choclito es la casa con Chasumare. Ese soy yo antes de Don Powerwash. No sé qué dijo, pero miente. Team Choclito. 3, 2, 1, Team Choclito. 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 ¡Gracias! 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 Son la razón de mi inspiración y los amo con todo mi corazón. ¡Gracias, muchachos! Muchas gracias Voy con mi familia Feliz A disfrutar de la fiesta Con mis amigos A compartir Y mañana Vuelvo con los directos No se preocupen No me voy a escapar Tres semanas Cuatro semanas Pero bueno Voy a estar un poquito inactivo No voy a aprender tanto Voy a aprender un poquito más tarde Porque voy a sacar a los muchachos A pasear Vamos a ir acá Quiero llevarlos a donde ellos quieran Y a disfrutar con mis amigos Que llegaron desde muy lejos Para verme Para estar conmigo En esta batalla Que era muy importante para mí Gracias chicos Muchas gracias 50 millones gente 50 millones Trorrocita gente 50 millones Vamos vamos 50 millones gente Terminamos directo con 50 millones gente Vamos 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 50 millones Vamos gente 50 millones gente Vámonos 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 Todo cuenta Todo cuenta José Todo cuenta ¡La People Rolando! ¡Vamos! ¡Requete! ¡Requete! Ya estamos, pibuchi ¿Ah? ¿Están llamándote? Ok, ok. Hoy estoy muerto. Bueno, gente, me han llamado la atención. Voy a ir con mi familia, ¿vale, gente? Han venido de muy lejos. La verdad es que es una sorpresa que hayan venido bastantes parientes míos. Eh... Amistades. Entonces... Enseña la fiesta. Ahí van a ver en directo. Voy a hacer muchas historias. No se preocupen. Ya me están esperando mis amigos. No los quiero... Ay, cómodos. Ay, Dios mío. Mi celular no carga, amigo. Amigo, mis amigos. No sé si han llegado. Ay, Dios mío. 50 llamadas perdidas. Ay... Carajo, 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 carajo. Puta madre, gente. Más 50 llamadas perdidas y mi celular no responde, loco. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Aló, aló, aló. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Pero, ¿dónde? ¡Ahí salgo! ¿Estás ahí en la fiesta? No, no. Ahorita llego, ahorita llego. ¡Te adoro! ¡Felicidades! ¡Eres un duro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Saluda! ¡Fala, chicas! Ya. ¡Ahí llego! ¡Ahí te caigo! ¡Te espero, amiga! Ahorita nos vemos vos. ¡Gracias! ¡Felicidades, mi niño! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡50 millones! ¡Story Makleyくás! ¡Dengan te색as unos, K app K app! ¡No es cuando tuve! ¡Esta Scriptura de CambiDumал! ¡ihad! ¡Para que yo te he情ar! ¡Story Makley cóntic1dob! ¡Graciaz hermano! Mi Krillin favorito. Mi Saitama de Corazón. ¡Te Amo black! Créeme Caís siempre... ¡Vamos estar para tí! ¡Firmes hermanito! ¡Blackie! No, no hotel. No hotel. No hotel. No hotel. Todos están llegando. Amigos, a la mierda, tengo 50 llamadas perdidas, amigos. Bueno, voy a atenderlo ya, gente. Todos están esperándome afuera, gente, ok. Ya va a ser las 12 para que me cante Happy Verde. Bueno, falta una horita. Bueno, son la razón de mi inspiración y los amo con todo mi corazón. ¿Vale, gente? Cuídense, chicos. No vamos a despedirnos sin poner esta canción tan bonita, hermano. Cuando escribes, tu tono es... ¡Nos vamos! 49 puntos, no sé cuánto hemos hecho, hermano. 49.7, hermano. Récord. ¡Hernanda! ¡Hernanda! ¡Tigre! Cuídense todo, chicos. Cuídense todo. ¡Tigre! Chao, mi tincho glito. Enseña la fiesta. Voy a enseñarlo. ¡Varo, te espero, hermano! Te estoy esperando, mi rey. Pero no vengas tan guapo porque... Digo, ven guapo, ven guapo. Bueno, chicos, chao, bebés. ¡Nayeli! Chao a todos, bebés. Voy a hacer historias, ¿vale? ¿Ya acabó la fiesta? ¿Cómo que ya acabó? Con la razón de mi inspiración, y lo somos con todo mi corazón. Carajo, son la razón... No, es verdad, me olvidé de estos hermanos que nos han apoyado. Son la... Son la... Muchas gracias por todo, por todo el apoyo que me dieron el día de hoy. Siempre estaré en deuda con ustedes, amigos y amigas del otro continente. Mi lealtad por ustedes es grande. Bueno, son la razón... Son la razón de mi inspiración, y los amo con todo mi corazón. Mi familia. No, 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 no Gracias.